En el marco del lustro aniversario apostólico se inician los preparativos a nivel nacional con la participación de los coros en las dos principales ciudades del país, San Pedro Sula y la capital de Ucigalpa. En la zona norte, teniendo como sede el templo regional de la ciudad de San Pedro Sula, se concentraron la zona occidente y la zona atlántida. En la zona centro se reunieron la zona sur y zona oriente. A estos preparativos de la celebración del magno evento se unió la orquesta sinfónica engalanando el repertorio coral. Además, se han llevado a cabo diferentes actividades de los ministerios y comisiones que están trabajando en conjunto para el evento cultural de este próximo 14 de diciembre. A partir del momento que se nos anunció esta preciosa fiesta, se inició estudios a nivel nacional, solamente que repartido en dos zonas. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News. Mailing Esteves.